Por mucho tiempo yo viví, en la orilla sin saber, que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé, que todo se detuvo aquí, y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí, que me dijo levántate, y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver, Dios ha dado el poder, de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor, la promesa está a tu lado justo ahí, levanta tus manos porque Dios confía en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!